Música Yo rendí hace 3 años, ya van a ser en diciembre y ella ya hace 10 años tardó 10 años, perdón, en el cinturón negro y ya hace 3 que está en primer dan así que ya dentro de poco tiene que pasar a segundo también Ya tenemos que prepararnos, vamos a ver si llegamos para diciembre hay que bajar de peso, hay que entrenar y bueno, ahí estamos preparándonos también Además tienen las clases bien organizadas porque Paola se encarga de los más chicos y a Carlos le dejamos a los más grandes Los adolescentes y los adultos entrenan con él exactamente así que cuando van pasando, se están haciendo más grandes va con Carlos, así que sí así van cambiando el entrenamiento de los chicos es totalmente diferente al de los adultos o adolescentes los chicos no dejan de ser chicos juegan porque son chicos y es la única forma que aprendan aprenden jugando, jugando y entrenando todo basado en el taekwondo obviamente los juegos son para que ellos aprendan a pelear a defenderse todo basado en el taekwondo ¿Cómo es vivir siendo taekwondista? porque ustedes toman esto no como un deporte sino como un arte marcial como una filosofía de vida Sí, correcto Sí, bueno mucha gente nos pregunta porque nos ven tan tranquilos y bueno pero nosotros canalizamos a través como en el arte marcial el tema de autocontrol cortesía ser amables con todos los demás nunca siempre un buen comportamiento a nivel social y a nivel deportista también Hace poquito nomás compitieron en el torneo Panamericano varios de sus taekwondistas ¿Cómo es el nivel que tienen tanto en este gimnasio como en la región? Llevamos tres competidores que lograron dos medallas estuvieron muy bien rankeados la chica que no logró llegar al podio hizo unas muy buenas peleas también y bueno también trajo mucho conocimiento que está compartiendo con sus compañeros y bueno sí el tema también que más que nada generalmente acá Valeria del Mar se ponen muy con el tema de la competencia y con lo que es el tema de exámenes y todo eso los padres apoyan muchísimo bueno eso también es un gran trabajo de parte de los padres también sabemos que los chicos también vienen no solamente para aprender sino que a veces los padres los mandan como para que tengan un poco más de disciplina exactamente sí vienen más que nada para que tengan una disciplina o sea es difícil no es fácil porque lo tenemos una hora por día una hora tres veces por semana no es mucho pero se trata de inculcarle a los principios del taekwondo que son lo más importante la cortesía la integridad la perseverancia el autocontrol y el espíritu endómito son cinco pero lleva tiempo lleva tiempo y años pero se trata de hacer lo mejor para ellos siempre pensando que son chicos y ellos son chicos y no dejan de serlo o sea jugando se aprende o sea no le puedo enseñar a un chico como le enseño a un adulto o a un adolescente así que siempre basado en los juegos en educación o sea lo más importante es eso la mayoría de los chicos que vienen siempre han sido por el tema también de canalizar energía que son chicos muy activos y bueno a través de la disciplina logran canalizar lo venía a hacer cuando es la parte toda deportiva lo que es enfrentamiento con un compañero canalizar quemar energía como le diríamos y después entienden que siempre hay un rango de jerarquías a nivel dentro de lo que es taekwondo como lo que es afuera también que hay que respetar a los padres a los abuelos a los profesores y que bueno la vida en sí se basa en eso en jerarquías el taekwondo también tiene un impacto positivo en la salud es importantísimo ya sea cualquier deporte sea taekwondo sea fútbol lo importante es que el chico salga que aprenda a poder socializarse defenderse poder hablar o sea no solamente con el taekwondo sino con cualquier otro deporte bueno esto no es un deporte es un arte marcial lo demás fútbol boxeo pero sí tiene que salir el chico tiene que salir de estar con la computadora todo el día con el teléfono poder socializarse hablar entenderse ser compañeros es lo más importante porque después no saben la computadora te hace todo acá hay que hablar tener paciencia ya me imagino que tu intención es seguir progresando sos primer dam no sé si lo querés superar a tu marido o si hasta acá llegamos no 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 seguimos seguimos hay que seguir hay que seguir así que esto recién arranca cuando se llega al cinturón negro primer dam recién arranca así que tenemos mucho para para dar y para para aprender nunca se deja de aprender eso es lo más importante vas a dejar que la alumna en este caso supera al maestro absolutamente si la idea de todo profesor creo que es que el alumno supera al maestro yo ya por ejemplo tengo alumnos que a nivel medallero ya me han pasado en cuanto a las competencias son más grandes de lo que eran hace mucho tiempo atrás yo medio como reflexión de viejo que bueno antes no había tatami no había tantas protecciones todo como era ahora y era más brutal por decirlo de alguna manera ahora se ha logrado que de esa manera también el deportista esté protegido en este caso el deporte cuando es la parte de combate de torneo sí y la idea también es eso que todo alumno supera al profesor ella hace poco también tomó un curso internacional el año pasado estando embarazada y todo hizo el curso con el bebé y todo y lo pudo hacer no hay ningún problema el tema siempre es ir preparándose superándose nosotros siempre tratamos de hacer los cursos internacionales todos los seminarios que se hacen en Buenos Aires lo hacemos lo pagamos en dólares ya que vienen maestros de afuera también y bueno Argentina está muy bien vista a nivel mundial en cuanto a Taekwondo ITF